Arriba, aquí en el Varela, Viglio. Terechea, volviene al número 17. Rodrigo Rivero, el chino que la cambia de lado hacia la zona donde está Guzmán Tereira. Otra vez con Rodrigo Rivero. Roloni, toque corto. Rivero, otra vez el toque de Riolfo. Viene Guzmán Tereira, la devolución viene para Viglio. Gol, gol de Wanderers. Una preciosa jugada del equipo de Carreño. Señores, definición de Viglio a puro toque. Bien al estilo bohemio histórico por abajo, jugando con ese fútbol atildado a lo largo de toda la existencia del equipo del Prado. Señores, ahora gana Wanderers que había comenzado perdiendo un acero. Lo da vuelta con el gol de Viglio, golazo del equipo de Carreño. Sí, un golazo por todos lados. Un poco de show futbolístico. Pasa entre líneas, rompimiento defensivo, movimientos en ataque, precisión en velocidad. Bueno, el estilo característico de Wanderers que no siempre le da los resultados que Wanderers pretende. Pero que en media hora de la primera mitad, cuando rápidamente había comenzado perdiendo 1 a 0, ya lo dio vuelta, ya gana 2 a 1. Y ahora sí, todo parece estar muy cuesta arriba para Villa Española y muy a pedir de boca para el equipo de Carreño. El décimo gol de Wanderers en él clausura el primero de Bruno Viglio.